Para recuperar la economía de Cantabria y para dar estabilidad a España, nuestra región tiene que aportar a las Cortes Generales al menos dos diputados y tres senadores. Al menos dos diputados para que haya desbloqueo, para que haya un gobierno estable que recupere el rumbo económico de nuestro país y una agenda de inversiones para Cantabria, porque eso es garantía de prosperidad. Y tres senadores para que nadie trate de romper a España. Tres senadores porque esos senadores son la garantía de que España no será negociada con fanáticos que quieren destrozarla y que están sembrando el odio entre conciudadanos. Pues dice que si tiene representación el PRC en el Congreso de los Diputados, le va a dar igual votar al Partido Socialista o al Partido Popular. Yo creo que a Miguel Ángel Revilla y al PRC ya nadie se le cree. Se le ha caído la careta y sabemos que en los próximos días va a jugar a la ambigüedad. Una ambigüedad que los hechos le contradicen porque votar al Partido Regionalista en Cantabria es un voto directo regalado a Pedro Sánchez.